El señor Orfeo Está fría. Debió haberse apagado hace mucho tiempo. Está fijada a la chimenea. Se mueve. No pasó nada. El señor Orfeo nunca vino aquí y en su lugar salió por la puerta trasera. Entonces, tal vez debería tener una charla con la señora Plinius en su lugar. Qué extraño. La señora Plinius también se ha ido. Alguien colocó algunas cajas de colmenas aquí. ¿Fue la señora Plinius? Estas abejas parecen bastante hostiles. Mejor mantengo mi distancia de ellas. Los restos parecen ser de la misma especie que las abejas de las cajas. Además del comedor, no debería haber otra forma de salir de este lugar. Entonces, ¿la señora Plinius se fue mientras yo iba a la sala? Tal vez pueda tener una charla con el señor Crayburg. ¿A dónde va? Lo perdí. Debo encontrar un lugar con mejor vista. Hay un mirador. Debería poder ver todo el hipódromo desde allí arriba. Necesito algo para subir. Tal vez pueda encontrar algo útil en el establo de allí. Lo encontré. Esto debería ayudarme a subir. Estupendo. Parece que todavía funciona. Las gradas abandonadas están en desorden y muchas cosas han resultado dañadas. Tres montículos, dos de los cuales tienen cornflowers brotando en ellos. Lo encontré. Necesito verlo más de cerca. Parece estar buscando algo. Necesito echar un vistazo más de cerca. Necesito verlo 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 más de cerca. Señor Orfeo, parece que ninguno de nosotros sigue las reglas. El espíritu de exploración no es una cualidad terrible. Sin embargo, explorar sin rumbo suele ser inútil. ¿No es así, señor Kreiberg de Austria? ¿Qué sabe? Investigué todos los bienes de esta mansión antes de venir aquí. Por supuesto, incluye este hipódromo que lleva el nombre de su familia y la leyenda de los Cornflowers. Oh, y Blue Hope. Por favor, cuéntemelo. En sus mejores tiempos, el hipódromo de Kreiberg era un hipódromo de renombre en el que incluso sus caballos eran bastante famosos. El más famoso fue el caballo que llegó a conocerse como el corcel blanco de la muerte. Durante cada carrera, su jinete invitaba a una dama afortunada a colocarle una flor como bendición de la victoria. Y la afortunada solía ser Mary. En cuanto a la flor que eligió, fue el Cornflowers. El Cornflowers, que simboliza un encuentro feliz, pronto se convirtió en una prueba utilizada por el pueblo para calumniarla a ella y al jinete de una relación impura. Pero parecían haber olvidado que el caballo que provocó un incidente más tarde, el corcel blanco de la muerte, era conocido antes como Cianus. Era un símbolo de amor que Manus había regalado a Mary. Y olvidaron que el Cornflowers siempre había sido el escudo de la familia de Mary, como el de su corbata. Si lo que dice es cierto, ¿es malo que haya venido a presentar mis respetos a un pariente mío fallecido? Oh. Así que Manus enterró a Mary aquí. Ofrecieron un alto precio por la ubicación de la tumba de Mary, para rendir homenaje a la bella dama que murió injustamente. Sin embargo, su búsqueda resultó en vano. Más tarde surgieron algunos rumores sobre Manus, volviéndose loco y llevándose sus restos con él. No buscan rendirle homenaje. Lo único que quieren es esa gema. ¿No es usted el mismo? No estoy interesado en esa cosa maldita. Qué pena. Seguramente habrá oído que, además de novelista, soy detective. Y encontrar cosas es lo que se les da bien a los detectives. Incluso planeaba ayudar un poco a cambio de algunas cosas. ¿A cambio de qué? ¿Dónde debemos empezar? Después de la muerte de Mary, mi familia envió múltiples cartas a Manus pidiendo la devolución de la dot, especialmente Blue Hope. Pero Manus nunca respondió. Hasta el día en que desapareció y alguien llevó una carta suya al padre de Mary. Descansa eternamente en su lugar amado y con su amado. Mary amaba tres cosas desde la infancia. Los elogios, las joyas y los caballos. Este es el único lugar que se me ocurre donde los tres se encuentran. Tras el incidente, Manus mató a Cianus para aplacar la ira del pueblo. ¿Así que crees que enterró a Mary con Cianus? ¿Junto con la gema favorita de Mary? No lo sé. Eso es lo más lejos que puedo llegar. Podemos empezar por buscar el lugar de entierro de Cianus. La sustancia que segregan los restos en descomposición modifica a veces el pH del suelo y se tarda mucho tiempo en restablecer el equilibrio. Tal vez podamos intentar buscar algo inusual en lugares donde pueda estar enterrado un caballo. Como los establos, por ejemplo. El señor Orfeo parecía estar dándome una pista. Cornflowers. Gestos. Lugar amado. Tres montículos, dos de los cuales tienen cornflowers brotando en ellos. La sustancia que segregan los restos en descomposición modifica a veces el pH del suelo y se tarda mucho tiempo en restablecer el equilibrio. Es bastante inusual. Salvo algunas plantas como los cornflowers. La mayoría de las plantas ornamentales prefieren suelos ácidos. No es en los establos. Creo que sé dónde están enterrados Mary y Cianus, la colina entre los tres montículos que solo está cubierta de hierba marchita. Tal vez pueda localizar el collar antes que ellos. No hay ataúd. Y estos restos no son humanos. ¿No? ¿Qué es esto? Tengo que decir que es usted muy listo, señor Craybork. Tiene madera de detective. Oh, no. Alguien viene. Señorita periodista, ¡qué sorpresa! Oh, ¿es así, señor Orfeo? Usted es un detective excepcional, pero un actor terrible. Sobre todo cuando es improvisado. Y en cuanto a nuestra brillante señorita periodista, supongo que estuvo a la altura de las expectativas. Damas y caballeros, la actuación del dúo ha terminado. Trae esa caja aquí. No quieres que ocurra un accidente, ¿verdad? Ve para allá. De la vuelta y no miré atrás hasta que oiga un disparo. De lo contrario será lo último que oigas. Nos conviene escucharlo. Tiene callos en la palma de la mano, así que debería ser bueno con un arma. Señor Orfeo, ¿no le parece extraño? El ataúd de Mary no está aquí. Así que, ¿a dónde se la llevó manos? Eso depende de lo que Mary ame más que los caballos, las joyas y los elogios. ¿Qué fue eso? Tal vez deberíamos dejar este lugar primero. La puerta parece ser controlada por este teclado. Ahora todo tiene sentido. Vi bastantes máquinas de cifrado alrededor del hipódromo. Deben ser algo que el señor de la mansión preparó para el juego de la tarde. ¿Ha encontrado la manera de descifrarlos? Creo que tengo una idea. Y puede valer la pena intentarlo. Deberíamos empezar con la máquina más grande en el centro del hipódromo. Esta parece ser la misma máquina de cifrado mencionada en esos diarios. Parece una máquina que hay que descifrar con una clave, pero no sé cuál es la clave. Creo que sé cómo. ¿Qué pasa? Estoy bien. Es solo que no estoy acostumbrada a este sonido. ¿Por qué no buscas las otras máquinas de cifrado y nos encontramos aquí? Puedes dejarme la decodificación a mí. No, sólo una technicians por la gente. ¿Qué es este sonido otra vez? ¿Y por qué se amplifica hoy? Creo que sé cómo descifrarlos. Encontré cinco máquinas de cifrado. ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¡La distraeré! ¡Te dejo el resto a ti! ¡Suscríbete al canal! ¿La puerta está abierta? ¿Dónde está el señor Orfeo? ¡Alice! ¡Alice! ¡Alguien me llama! Esa voz... Él está llamándome... Me alegra verla despierta. La señora Plinius dijo que se desmayó en el invernadero. Afortunadamente, el señor Orfeo estaba allí. He mandado llamar al médico de la ciudad, pero la tormenta de anoche destrozó las carreteras, así que no pueden venir por ahora. Pero el señor Orfeo sabe de medicina, pero el señor Orfeo sabe de medicina, y según su diagnóstico, parece que está bien. Le ordené a los cocineros que le preparen algo de comida líquida e iré a buscarla de inmediato. Gracias. ¿Puedo saber... ¿Cómo llegué aquí? La encontré inconsciente en la entrada del hipódromo. Quizás se desmayó por el miedo o el shock. La traje de vuelta aquí, y me encontré con la señora Plinius en la puerta. Me vi obligado a pedir ayuda a la señora Plinius, para evitar que los demás en la mansión se enteren de que actuamos por nuestra cuenta. ¿Dónde está el señor Crayburg? ¿Regresó aquí? No estoy seguro. Nadie lo ha visto. Ni la señora Plinius, ni los sirvientes. Ninguno de ellos lo ha visto. Por supuesto. Depende de si los sirvientes dicen la verdad. De hecho, llevo todo el día en el invernadero, así que no sé si alguien ha entrado o salido del edificio principal. ¿Huyó? Estuve en su habitación, y todas sus pertenencias seguían allí. Si esa gema era su objetivo, lo ha logrado. Quizás pensó que sería demasiado arriesgado volver a por sus pertenencias. Cuando dije todas, me refería también a la gema. Eso es inusual. Así que tengo razones para creer que puede estar observando en secreto. Le conté a la señora Plinius el incidente del hipódromo. Y parece que la situación aquí es más grave de lo que imaginaba. Aunque sé que no existe la comida gratis, no quiero sufrir un accidente antes de que comience el banquete. Obviamente, debemos ser cautelosos con el escurridizo señor Crayburg en este momento. Por eso, en mi opinión, siempre es mejor tener más aliados. Estoy de acuerdo. Entonces, quizás deberíamos ser más sinceros entre nosotros por el bien de nuestra alianza temporal. Por ejemplo, generar confianza revelando la razón por la que estamos aquí. La reputación de esta mansión no es la mejor. Estoy segura de que por algo de material y un espécimen, no valen la pena correr tal riesgo. Un artículo tampoco vale la pena. Me da lo mismo. ¿Y a usted, señora Plinius? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿quién irá primero? Para mostrar mi sinceridad, iré primero. Mi presencia aquí está relacionada con la muerte de mi marido. Según los periódicos, la causa de su muerte fue un tipo de veneno de abeja poco común. Aunque es algo poco inusual en el campo de la biología, no es extraño. No sospeché al principio. Pero mientras ordenaba las pertenencias de mi marido, descubrí que no había registrado esas abejas en sus notas de observación. Mi marido era una persona extremadamente meticulosa con las personas y aún más con sus investigaciones. Por lo tanto, no debería haber una especie de abejas no registrada en su colmenal. Y no hace mucho, recibí un espécimen de abeja de esta mansión. Y era exactamente esa rara especie de abeja. Me invitó a un juego aquí. Y a cambio, me daría información sobre esa especie de abeja y la causa de la muerte de mi marido. ¿Quién sigue? Es mi turno. Dije que estaba aquí para reunir material. Y no era del todo mentira. Pero el tema del material... Soy yo. Mi padre era el dueño de esta mansión antes que Manos. Era un hombre amable y gentil al que le encantaba el arte y hacer obras de caridad. Nuestra familia vivió feliz aquí. Pero su bondad no recibió la recompensa que merecía. El guardabosques que contratamos conspiró con los bandidos. Mataron a mis padres y saquearon la mansión. Logré sobrevivir escondiéndome en el sótano. Más tarde, un pariente mío me dejó en una guardería y vendió la mansión a manos a bajo precio. En cuanto a los bandidos y el guardabosques que destruyeron a mi familia, desaparecieron. Los he buscado durante todos estos años. Pero siempre regreso con las manos vacías. Así fue hasta no hace mucho. Cuando el nuevo dueño de la mansión me envió algo y afirmó poseer pistas sobre el paradero del guardabosques. Y la pista es el premio del juego. ¿Qué le dio? Un flautín. Es lo que usaban los bandidos para engañar a los guardias y que abrieran las puertas de la mansión. Muy bien, señorita periodista. Cuéntenos su historia. Pase. Señorita, le he traído la cena. La cena está servida para todos los demás también. Por favor, disfruten de su comida en el primer piso. Lisa cuidará de usted. Hoy han sucedido demasiadas cosas. Necesita descansar. Y podemos continuar mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Volví a tener esa pesadilla. Quizás sea un aviso, una advertencia para que termine esto cuanto antes. Según mi colega y mi investigación, el personaje principal en cada historia escrita por Orfeo tiene vínculos con casos sin resolver. ¿Son la víctima o el sospechoso? Y en la última historia, yo soy el personaje. Bandidos. Es evidente que conoce muy bien el pasado. Y sus conocimientos pueden incluso superar los archivos de la policía. Lo conoce tan bien que resulta sospechoso. Si no era un participante, debió haber sido un superviviente. Según mis conocimientos, el único posible superviviente vivo del incidente es... ¿Podría ser él? Pero siento que me he perdido algo en su historia. El guardabosques que contratamos conspiró con los bandidos. Mataron a mis padres y saquearon la mansión. Logré sobrevivir escondiéndome en el sótano. Espera, ¿sótano? Que yo sepa, el edificio principal nunca tuvo sótano, al menos no antes de que yo me fuera. ¿Fue solo una mención sin sentido o...? Todavía hay tiempo antes del amanecer. Puedo aprovechar la noche tormentosa para reiniciar mi investigación. Todavía hay tiempo antes del amanecer. Estos pequeños parecen agitados e inquietos. Debería mantenerme alejada de ellos. Los restos de abejas de esta mañana han sido retirados. Y en su lugar hay un par de huellas. No parece haber nada que valga la pena investigar aquí. Tal vez debería probar en la sala de estar. Pero la habitación de la señora Plinius está justo al lado. Es mejor si evito alarmarla. Así que iré al corredor. ¿Cómo entraron? ¿Recuerdas el cuento de Nightingale? Eres más valiente que ella. Tómala y corre. Y no vuelvas. ¿Dónde fueron esos niños? No tengas miedo. Nos encontraremos de nuevo. No parece haber nada que valga la pena investigar aquí. Tal vez debería probar en la sala de estar. Pero la habitación de la señora Plinius está justo al lado. Es mejor si evito alarmarla. Iré a la sala. Este es el único lugar que no he investigado. Espera. El suelo. Suena diferente aquí. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Hay buena ventilación. El aire es bastante limpio. Alguien debe haber accedido a este lugar con bastante frecuencia. Esto parece un laboratorio. Todavía queda la mitad. Creo que es algún tipo de reactivo. Una mesa de operaciones de emergencia y sujeciones. Y estas sujeciones se han utilizado con frecuencia. Estos símbolos. Estos símbolos. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Qué significan estos símbolos? Parece una droga psicodélica. No, 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 no. El canto de la sirena parece un marinero aterrorizado atrapado por sirenas. ¿Por eso tuvimos alucinaciones en el hipódromo? No pasó nada. El símbolo y los registros están relacionados con sus efectos. Si sirena representa alucinaciones terroríficas, ¿qué representa Mnemosin? ¿Eh? ¿Por qué regresaste? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Era él? ¿Por qué regresaste? ¿Por qué regresaste? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? 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 ¿Alice? ¿Cómo llegué aquí? ¿Fue una pesadilla? Buenos días, señorita. El desayuno está listo. Disfrute de su comida en el comedor del primer piso. Ah, y hoy ha llegado un nuevo invitado. Buenos días, señorita. Él es el señor Norton Campbell, un nuevo invitado. Buenos días, señor Campbell. Perdóneme, señor mayordomo. No tengo mucho apetito. Debe ser un efecto secundario por lo que experimenté ayer. Me retiraré a mi habitación a descansar. Por supuesto, señorita. Por favor, tenga cuidado y avise a una sirvienta si necesita algo. Señorita, considerando su estado de salud y la repentina desaparición del señor Crayburg, el maestro ha introducido algunos ajustes a los acuerdos existentes. Hoy puede moverse libremente por el edificio principal, pero le rogamos que no salga sin permiso. Y avíseme si necesita algo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.